Proyecto panóptico de la opinión pública. Según los resultados del estudio presentado este martes, el mandatario nicaragüense incrementó en más del 40% de aprobación desde que inició su gestión gubernamental en el año 2007. Si vemos el ranking de los gobiernos de América Latina, el gobierno con mejor calificación en América Latina es el del Salvador, del señor Nayib Bukele. Él comenzó con 88.2 en septiembre del 19 y hoy, o al finalizar el 2022, tiene 86.6. Luego, el gobierno de Nicaragua, del presidente Ortega, que está en sus cuatro periodos, él inició en agosto, o sea, la primera medición que nosotros tenemos, agosto de 2007, 35.9, hoy está en 76.9, o sea, más 41 tiene con respecto a cuando inició en esta nueva etapa. Esta calificación positiva es el resultado del trabajo realizado por el gobierno central en diferentes temáticas, principalmente el manejo y conocimiento de las problemáticas nacionales más sentidas, pero además, la resolución oportuna de las mismas y la comunicación con la ciudadanía. El trabajo realizado por el gobierno en el manejo de la pandemia, por su gobierno en cada país, casi ocho de cada diez lo considera positivo. El más alto es el Salvador, 98.3, seguido de Nicaragua, 93.5, Costa Rica, 88.4. La calificación a la capacidad de gestión del gobierno, que se conforma de cinco reactivos. El primero es el conocimiento de los problemas por parte del aparato gubernamental de su país, el de 66.4 a nivel de los ocho países. El Salvador tiene 97, Costa Rica, 86.4, Nicaragua, 76.8. Siempre el tercer reactivo, calificando la capacidad de gestión, es la capacidad para resolver los problemas. 57.4, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, encabeza en la lista 93.3, 84 y 74.9. Y el quinto reactivo es la confianza que genera ese gobierno en la población a partir del trabajo que realizan. El Salvador, 94.4, Costa Rica, 85.4, Nicaragua, 74.4. En cuanto a las expectativas económicas de los países de la región centroamericana y países colindantes, se proyecta un índice de 71.1% positivo. En el caso de El Salvador, es la que está más alto, 81.8% de los entrevistados considera, espera que la economía va a mejorar este año. Los principales problemas en toda la región son la carestía de la vida, el empleo, inseguridad ciudadana, pobreza y corrupción. Este estudio de opinión también refleja que los ciudadanos no están dispuestos, bajo ninguna circunstancia, a poner en riesgo la paz social y estabilidad económica de sus países. Para TV Noticias, Román Rodríguez.